Conocen mis frescos 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 Conocen mis frescos Frescos Hola que tal amigos y bienvenidos a la caja Creo que está temblando tío Está sonando la alerta sísmica Bájense muchachos Wow Acaba de temblar Sí que salga ¿Lo sintieron? El árbol se movió muchísimo Sí Todas las lámparas se movieron Los árboles se movieron ¿Lo sintieron ustedes? Me desperté con este pinche temblor Me asusté horrible Agarré a todos mis perros y me subí Uff Wey estoy temblando Literal tembló Y tiemblo Bueno para los que no son de aquí de México Hace tres años tembló Muy muy culero Hubieron varios muertos Varios edificios Que se cayeron Y desde ese entonces no temblaba así de fuerte Hasta ahorita Aunque este también fue de siete puntos Bueno de más de siete puntos Fue más leve Porque nada más fue oscilatorio Y no estuvo brincando Que según yo eso es lo peligroso Y pues al parecer Todos bien Todos mis seres queridos bien No sé si haya afectado Chistoso Cuando de pronto sentí que se movió el lápiz Donde tengo que guardar otra vez mis chucherías O sea yo estaba acostado Y de que Se movió la cama Y luego el lápiz Y dije pelos Y le dije a mi cabrón No me escuchaste bien espantado Así de Güero Está temblando Güero Así me espanté Güey De lo juro No me escuchaste Güero Güero Neta güey ¿Cómo están? Qué tranza No manchen Yo me levanté Pero así bien espantado Con esto del temblor Estaba Bien dormido Soñando Soñando algo Bien Sí, sí estuvo duro amigos Todo mi cajón se abrió Se cayó a mis cosas Las cortinas estaban de que moviendo Y sin un buen Sí, me espanté ahora sí Amigos, espero que todo bien En sus casitas A mí nunca me había tocado sentir un temblor tan fuerte Como que siempre tengo la fortuna De que no estoy con ahí temblores Y ahorita sí Justo ayer hablando de eso Y ahorita estando en un primer piso Sí me Sí me dio chorro La panza me dolió Pero bueno Desde acá Pero se tardó un ratito en dejar de sentir que está temblando ¿No? Digo, para mí la verdad Les digo que es bastante Nuevo sentir un temblor Porque tiene años Años Que no siento uno Ni tantito Entonces Hermanos, ¿todo bien? Nosotros estamos casi en el último piso Y nos subimos Fer ¿Estás bien? Bueno amigos Nos subimos Preferimos subir Que bajar Porque No sabes en qué momento va a temblor Ya nos pasó ¿Ustedes? ¿Todo bien? ¡Güey! Yo no sé quién está escribiendo el 2020 Pero ¡Cámenlo al guionista! ¡Oh, lo borgo! Estuvo durísimo el temblor ¿No? ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿En dónde viven? ¿Y así? ¿Qué tal estuvo? Aquí, pues sí O sea, como que Fue como así ¿Cómo se le llama este? Oscilatorio ¿No? Así Pero por aquí Por mi zona Todo bien Todo cool Todos Salimos en sintonía Nada se cayó Tal vez en otras ciudades Estuvo más fuerte ¿Cómo estuvo Por donde ustedes viven? Para la gente que se pregunta Si se mueve el candelabro De 80 kilos de mi casa Si se mueve Y vaya Que se movió esta vez Nos despertó El culero Así sigue moviendo Hola amigos ¿Cómo están? Pues aquí todo bien Sismo Se movieron Candelabros Focos Todo Se movió mucho Pero parece que fue más como Así Que De lado a lado Que Trepitatorio Entonces pues no creo que haya Problemas Vamos a ver Cualquier emergencia Cualquier cosa Pues ahí estoy al pendiente De mis DMs De Twitter De todo Para estarlos informando Este Espero estén bien Bien Otra duda Seria Este Sonó la alerta sísmica En sus casas Ustedes alcanzaron a escucharla Yo estaba dormido Y me desperté del movimiento Pero yo no escuché Ninguna alerta sísmica Ustedes Si en su casa Oigan Acaba de temblar Aquí en la ciudad de México Se sintió fuertecito Creo yo Así lo sentí yo Aquí en el edificio Porque este edificio Es antisísmico Entonces cuando pasa un camión Muy rápido Se mueve Entonces Imagínense la sensación De cuando realmente Está temblando Nosotras no nos salimos No bajamos Porque pues mi hermana Está en silla de ruedas Entonces lo que hicimos Fue que nos pegamos A la pared Y nos alejamos De las ventanas De los vidrios Espero que estén bien Que no les haya pasado nada Les mando un beso fuerte Un abrazo Ya pasó Esperamos que no haya réplica Los quiero mucho Tenemos que hablar Si vuelve a temblar Yo te dejo aquí Porque alguien Y yo Y yo te vengo a buscar Después que pase Yo no te voy a abandonar Pero no me vuelvo ¿Quién está asustado? ¿Quién está asustado? 7.4 rayos ¿Viste? ¿Sentiste bebé? Ay mi amor Está aquí con mami No manches Se está abriendo bien cabrón ¿Si lo tomaste? Sí Ahí me lo pasas ¿Sí? Oye, oye, oye Que si te gustó el video No olvides dejar tu like Porque de esa forma me ayuda Espero que YouTube Recomiende el video Con las personas Que pues considere Que le pueda interesar Mediante su algoritmo O también pueden darle like Para que de esa forma Yo sepa que les gustó el video Y pueda seguir motivado Para seguir creando Más contenido De este estilo O también Si gustas Me puedes tú apoyar Compartiéndolo Con las personas Que consideres Que les pueda interesar Algunas de las noticias Que vimos en este video Pues puedes compartir Si las sin ningún problema Ya sea a través De alguna red social Que tú conozcas Que pues puedes compartírselo A esa persona Pues mándale simplemente Este video Y pues de esa forma Va a estar bien bien informado Y también Ustedes pueden estar bien informados De todo lo que hablamos En este canal Si se suscriben Justamente en la parte De aquí abajo No sé por aquí Creo por acá Pueden suscribirse Y también activando la campanita Les puede llegar la notificación De que acabo de subir Una nueva noticia O chisme De su YouTuber preferido Así que pues Eso es todo por mi parte Yo los termino hasta en un próximo video Que les vuelvo a este mismo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!